Digamos hablando de política, porque hoy van a ser citados los ministros de Economía y de Medio Ambiente, estos son Nicolás Grau y Maiza Rojas, a la Comisión de Medio Ambiente, porque se quiere abordar el polémico encuentro reservado que sostuvieron con sectores salmoneros. Diputados del Comité afirmaron que hay posibles incumplimientos a la ley del lobby, mientras que desde el gobierno indicaron que no hay nada fuera del marco legal. Gustavo Marín con detalles. Hoy serán citados a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el ministro de Economía, Nicolás Grau, y la jefa de la cartera de Medio Ambiente, Maiza Rojas, para justificar la reserva de la reunión que sostuvieron con un grupo de empresarios de la industria salmonera, que no fue registrada en la plataforma de transparencia InfoLobby. En defensa de los secretarios de Estado, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que en un minuto se le criticaba al gobierno por no conversar con el mundo empresarial, y aseguró que en este encuentro no hay nada fuera del marco legal. El titular de Economía, Nicolás Grau, señaló que solo se trataron temas generales. No, eso ya se aclaró, esa fue una reunión en que hablamos solo sobre el tema de salmonicultura y en términos muy generales. ¿No correspondía incluirla en la ley de lobby? No correspondía justamente por los temas que se trataron, que son temas desde una perspectiva general. Recordemos que sí perdió a conocer que tres semanas antes de la presentación de la nueva ley de pesca, los dos ministros asistieron a un encuentro con sectores salmoneros en el departamento del exalcalde de Santiago y la Florida, Pablo Salaquiet, quien figura como lobista tras su procedimiento por financiamiento ilegal de la política en 2013. El diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa, quien realizó la solicitud de la citación de los secretarios de Estado, y que fue aceptada de forma unánime por la Comisión de Medio Ambiente, señaló que claramente se está incumpliendo la ley. Para que los ministros puedan explicar por qué se reúnen de forma secreta con representantes de un gremio que se verá afectado en la tramitación de una próxima ley de pesca. Aquí estamos hablando de dos ministros de Estado que incumplieron una ley de la República que los obliga a ellos y a todos a informar nuestras reuniones con agentes de intereses y con lobistas. La misma posición fue compartida por el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, y su par de la Comisión, la integrante independiente del Partido por la Democracia, Camila Musante, que afirmaron que estas acciones afectan la confianza de las instituciones. Creo que el ministro se equivoca nuevamente y no entiende su rol de autoridad pública. Su deber es actuar con transparencia y conforme a la ley. Por una cuestión casi que de la letra chica, a mí me parece que se cometió un error y vamos a hacerles todas las preguntas respecto de esa reunión privada y no registrada, porque los hechos que han salido a la luz son graves. La polémica también fue tratada por parlamentarios durante el comité político, donde se consultó la posición del gobierno, sin embargo, no se profundizó en la discusión. Auditores, ¿por qué existe la ley del lobby? Para regular a los lobbyistas, para que todos nosotros, usted o cualquiera, sepa cuando un lobbyista se junta con autoridades, se reúne con autoridades. Por eso hay que pedir audiencia. Y esto está absolutamente público en una plataforma digital en que uno sabe exactamente con qué lobbyistas se juntan las autoridades. Aquí lo que ha pasado es impresionante. No solamente se juntaron con un lobbyista en secreto, porque Pablo Salaquieta es un lobbyista, se dedica a eso, un lobbyista de la derecha, además. O sea, él fue alcalde de derecha. Pero está dedicado al lobby. Y no solamente se juntaron en forma secreta, no reservada, no sé otras palabras, secreta, con un lobbyista, sino que además en la casa del lobbyista. Y no solamente con él, con los representantes o a los que representan lobbyistas, que son dirigentes de la empresa salmonera. Pablo Salaquieta trabaja para ellos. Pero si esto es lo peor que puede existir. Aquí se violó todo. Se violó la ley, se violó el espíritu de la ley, se violó la transparencia, se violó todo. ¿Por qué van dos ministros a conversar a la casa de un lobbyista con sus representados? Representados, además, que tienen asuntos pendientes. A ver, los van a regular. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué el presidente Boric no exige explicaciones? ¿Por qué nadie le pide la renuncia a estos dos señores? La señora y el señor. La señora Maiza Roja, el señor Nicolás Grau. ¿Por qué no se van después de todo esto? ¿Por qué tenemos que soportar de nuevo que se viole la ley? Cierre los ojos. Cierre los ojos. Sueñe un momento. Imagínese que esto lo hace un gobierno de derecha, igualmente reprobable, y lo habríamos dicho igual. Y es Camila Vallejo la que tiene que reaccionar frente a esto. ¿Cómo habría imaginado que reaccione Camila Vallejo? ¿Cuál fue la reacción de Camila Vallejo? Ahora en el gobierno del oficialismo. Textual. Lo aclararon muy bien los ministros de Estado. Esto se ajusta totalmente a lo que es la ley. No hay nada fuera del marco legal y no se trató ningún tema en específico. Aquí lo que se hace es que el gobierno dialoga con todos y todas. En un momento incluso se le criticaba al gobierno por qué no conversa más con el mundo empresarial. Hoy día el mandato de todos y todas es dialogar. Palabra de Camila Vallejo. Un asco para mí por lo menos produce repulsión, hediondez, todo esto. Ella reaccionando de esta manera. ¿Por qué? A ver, después de esto deberían irse por violar la ley. Esto está todo claro, está todo aclarado. Dice que no se habló de nada específico y que diablos se habló. ¿A qué fueron? ¿A qué diablos fueron? La verdad es que yo no entiendo esto. Bueno, después de que el gobierno entró a un acuerdo con Julio Ponce Leroux, todo se puede justificar. Todo es posible. Todo es posible ahora. Incluso este tipo de cosas. En que ya está todo claro. Y lo que ocurre es que, por lo menos para mí, no hay nada claro. No sabemos qué hablaron, no sabemos a qué acuerdos llegaron, no sabemos nada. Porque fue secreto. No queda en registro. Es una vergüenza todo lo que ha ocurrido. Y pretenden seguir igual. Aquí no hay responsabilidades. La ley de lobby, absolutamente vulnerada, horada, ya no queda nada. Después de esto, no hay nada. ¿Cuántas reuniones habrá en otras casas? ¿Cuántas reuniones? En un café, en unas casas, en un fin de semana. Una plataforma de lobby súper laxa. O sea, fue esta por parlamentarios que se demoraron un montón además, que tienen una serie de requisitos que tienen que cumplir una reunión o una conversación, etcétera, para que sea ingresada al InfoLobby, que es la plataforma de la que estamos mencionando. Y así todo pasa por encima.